Amigos, la provincia de La Vega se postula como ciudad creativa, ciudad creativa. Vamos a ver los detalles a continuación. La provincia de La Vega, a través de su alcaldía y de los proyectos estratégicos y especiales de la presidencia, oficializó el lanzamiento del proyecto La Vega Creativa, un programa respaldado por la UNESCO y que tiene como objetivo promover el talento a través del desarrollo y la cultura creativa. Háblenos, alcalde, de esta nueva propuesta en la cual la alcaldía está al frente presentando a La Vega como una ciudad creativa. Desde el año 2016, visitando yo a Argentina, en la ciudad bellísima de allí, pues escuché por primera vez ese círculo estrecho de muchos niveles de ciudades creativas. Allí aprendí, conocí sus potencialidades, sus bondades y lo que significa para el desarrollo de las innovaciones, de la cultura, de la música, de la creatividad en el sentido general, estar, postularte y mucho más que te puedan certificar. Entonces, desde allí empezamos a articular esfuerzos con otros técnicos y profesionales ya muy duchos en la materia. Y entonces, iniciamos un camino que hoy lo logramos exponer, ya finalmente postulando a La Vega ante la UNESCO como ciudad creativa. Un círculo muy exclusivo y estrecho, que aquí solamente lo ostente en este momento el Gran Santo Domingo, con la mancomunidad de todas sus ciudades. Y nosotros, como La Vega, solamente como municipio de La Vega, vamos a postular, o estamos postulando ya a La Vega para lograr que La Vega pueda ser una ciudad creativa. Esta es una experiencia o un logro, ¿verdad?, que de ser posible, con la ayuda de Dios y todo este talento que hemos expuesto en la exposición, en esta postulación, pues se le abren muchas puertas a La Vega, al arte, a los artesanos, a los atres, a los artistas, a los creativos, a los innovadores veganos. Y que ya nos coloca a nosotros en un lugar muy especial del arte, de la cultura y la creatividad. Así es que para mí es un gran honor, como alcalde de La Vega, que conjuntamente con este equipo, de la mano de Roberto Ángel Salcedo, del PROPEP, de la mano del Ministerio de Cultura, de la mano del Ministerio de Industria y Comercio, de la mano de unos talentos locales que nos han acompañado, nosotros poder lograr postular primero ante la UNESCO, a La Vega como ciudad creativa, y que luego ellos nos puedan certificar y ya aceptar como miembro de este exclusivo grupo del mundo que pertenecen a la UNESCO como ciudad creativa. Bueno, es una alianza que hemos establecido con la Alcaldía de La Vega, procurando que la UNESCO la reconozca como una ciudad creativa. Verdaderamente, La Vega posee una serie de elementos extraordinarios, no solamente su condición geográfica, sino la capacidad que ha tenido para desarrollarse desde el punto de vista cultural, artístico, creo que son elementos a destacar. Se ha preparado, junto a los equipos de la Alcaldía, la Dirección de Proyectos Especiales de la Presidencia, un robusto expediente que se pone a consideración de la UNESCO, y entonces el 31 de octubre se formaliza su entrada, o se formalizaría. Nosotros apelamos a que ese esfuerzo colectivo que hemos desarrollado para presentar un buen expediente, una buena presentación, justificando cada uno de los detalles que hacen de La Vega una ciudad creativa, sea acogida, sea avalada por la UNESCO, y de manera formal entre a ese circuito, esa red exclusiva de ciudades creativas en el mundo. El desarrollo que ha tenido, por ejemplo, de su carnaval, la capacidad que han tenido en el deporte, la capacidad que han tenido en el arte, la capacidad que han tenido como una sociedad que se ha integrado y ha contribuido al desarrollo social y económico a través de las manifestaciones artísticas. Yo creo que son los elementos fundamentales para concebir a La Vega como una ciudad creativa, para poderla incluir en esa red que tiene la UNESCO, y que pueda certificarla ya de manera formal el próximo 31 de octubre. ¿Cuáles son las expectativas en ese sentido? Bueno, las expectativas están altas, porque ese expediente que se presentó hace más de una semana ya cuenta con todos los detalles y todos los elementos, todos los requisitos que tiene la UNESCO a la hora de tipificar a una ciudad como ciudad creativa, en efecto yo creo que La Vega ha cubierto toda esa posibilidad. Por eso decía, artísticamente, es mucho lo que ustedes han avanzado, y ese nombre y ese estímulo de ser una ciudad culta, olímpica y carnavalesca, yo creo que es bastante contundente a los fines y al propósito de declararla como ciudad creativa. ¿Siendo positiva la noticia, vienes para el próximo carnaval? Pero por supuesto, ese es un compromiso que año por año tenemos, y nos hace sentir muy felices venir en una época de tanta alegría, de tanta integración familiar, es toda la sociedad alrededor de un propósito, alrededor del carnaval, y eso es motivo de orgullo para los veganos y para toda la República Dominicana. Bueno, desde el 2004, realmente la UNESCO ha hecho un esfuerzo de reconocer ciudades donde reconocen a su cultura y la creatividad como parte del pilar de sus planes de desarrollo. Y sabemos genuinamente el gran potencial que posee la ciudad de La Vega, con su artesanía y artes populares, como lo es su carnaval, también todo el tema de la industria de la madera en Burende y otros trabajos de tejidos, pues entendemos que es una ciudad realmente creativa, y ya es el momento de que sea reconocida como tal en esa red internacional de ciudades creativas. Lo importante de entrar a esta red realmente es que va a poder tener ese contacto con otras ciudades, al igual que ellas, y que sean reconocidas por su artesanía. En el caso de la región del Caribe, solamente está Yatmel Haití, con el tema de artesanía, y también en Noso Bahamas. Así que enhorabuena por el municipio de La Vega de postularse y exponer todo su potencial ante esta red internacional. ¿Y vamos a entrar? Claro que sí, ya verán. ¡Suscríbete al canal!